Noticiero El Vigilante Lamentablemente otra persona fue acridiada. Conozcamos más de esta información. Se registró un ataque armado en la sección F de la colonia El Milagro, zona 6 de Misco. Desconocidos atacaron a balazos a un peatón. Bomberos municipales del sector acudieron al lugar y localizaron a un hombre de 35 años, quien lamentablemente había fallecido. En el lugar quedaron cerca de 18 casquillos de arma de fuego. Incluso un vehículo que se encontraba estacionado también quedó perforado de arma de fuego. La víctima por el momento no ha sido identificada.